La presidencia municipal de Ciudad Valle suspenderá labores este 2 de noviembre, debido a que el personal sindicalizado y de confianza tiene asueto con motivo de la celebración del Día de Muertos. Lo anterior lo dio a conocer el director de Recursos Humanos, Miguel Ángel Sánchez Hernández, quien aclaró que contarán con el apoyo de personal de guardia en todas las áreas de servicios públicos. Explicó que de acuerdo al contrato colectivo de trabajo, el personal sindicalizado descansará los días 1 y 2 de noviembre y el de confianza estará asueto solo el 2, razón por la que estará cerrada al público la alcaldía. Reiteró que está garantizada la atención de los servicios públicos a toda la población, en las direcciones de protección civil, mercados, rastro, panteones, deportes y áreas operativas, así como de obras públicas. Destacó que las actividades se van a reanudar de manera general en todas las direcciones y departamentos del ayuntamiento, este viernes a las 8 de la mañana. Con imágenes de Cerco Compear, información de Vicente Horta, el Mañana Multimedios.